El Carmen de Chucurí Que se dedique a trabajar y vivir una vida de comunidad Podríamos decir que el Carmen realmente, y como dicen vulgarmente por ahí muchos, es un buen vividero En este momento considero como un antecielo Un municipio muy excelente, con un futuro muy grande Yo creo que todavía el desarrollo que llevamos es muy bueno, pero todavía nos falta mucho y tenemos el medio para recibir Que sepan que existe un lugar llamado El Carmen de Chucurí, que es el pulmón de Colombia, que es el corazón de los serraneros yareguíes Que esto más que una tierra con olor a cacao y sabor a chocolate es un paraíso Apenas a 30 años que nosotros estamos cumpliendo hoy, ya tenemos un avance importante Yo me imagino que en el futuro nuestro municipio será un municipio de los mejores de Colombia ¡Gracias! ¡Gracias!